Compartió una foto de él y su equipo de trabajo en un avión. El colombiano dice estar tranquilo después del susto que pasó hace unas semanas cuando el avión en que viajaba sufrió un percance en las Bahamas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.